Como ya sabéis, disponemos de una alternativa por la que podéis colaborar con el canal. Hace un tiempo pusimos en marcha la pestaña que tiene YouTube de unirse al canal para colaborar económicamente, para hacer consultas. Pero bastante gente nos ha pedido que ofreciéramos una alternativa más económica para poder colaborar cada mes con el canal sin que eso le representara una carga muy grande. Así que hemos creado una nueva categoría y le hemos puesto el nombre de supporter. Ahí la aportación que hacéis en este caso es de 2,99 euros. Simplemente para participar en el canal solamente tenéis que dar a la tecla de unirse que aparece aquí debajo y podéis mantenerla el tiempo que deseéis. Cuando queráis dejar de hacer la aportación simplemente tenéis que anularlo y ya está. Como ya sabéis, esas aportaciones nos vienen muy bien para comprar todo el material que utilizamos para las grabaciones. Hemos cambiado la cámara de grabación, hemos puesto nuevos focos y todo esto tiene un costo económico que muchas personas están dispuestas a colaborar para ayudar a sostenerlo. Así que os lo agradezco mucho. Todas aquellas personas que queráis participar económicamente en el canal, sabed que vuestra aportación es muy bien recibida. Así que muchas gracias a todos. Que el narcisista tiene la piel muy fina es algo que ya todos sabemos. Esa creencia implícita en él de que son los mejores, el centro del universo, los que siempre tienen razón, que nunca se equivocan, les hace ser muy susceptibles. Se sienten ofendidos por casi todo y al menor contratiempo explotan con gran ira y enojo. No soportan la menor crítica y están listos para remeter contra todo aquel que ose poner en duda cualquier opinión, obra o gesto del narcisista. Su respuesta es tan desproporcionada con la causa que la originó que casi siempre la otra persona prefiere callar a enfrentarse a esa demostración inusitada de violencia verbal y en ocasiones intimidatoria. Cualquier otra persona respondería de una forma proporcionada a los hechos que han causado el enojo o incluso si se trata de una persona muy equilibrada le restaría importancia a lo ocurrido comprendiendo que desde la serenidad se explican mejor las cosas y se solucionan más rápido los inconvenientes. Pero el narcisista no es así. Él pasa de cero a cien sin mediar ningún grado. Salta de la serenidad a la exaltación absoluta por una simple palabra, mirada o gesto que no le gusten. Volcará toda esa rabia, esa ira sobre aquella persona que considere culpable o incluso, si no puede, sobre la persona más próxima que él sepa que asumirá ese castigo. Debemos aclarar que el narcisista nunca se equivoca de persona sobre la que explota. Si sabe de alguien próximo a él que le hará frente, lo evitará y se enfocará en aquel que conoce que es débil. En el fondo, el narcisista siempre ha sido un gran cobarde. Pero ¿qué es lo que causa esas desproporcionadas respuestas ante la menor contrariedad? Como hemos indicado en otras ocasiones, el narcisista tiene unas expectativas sobre sí mismo muy altas, pero una autoestima muy baja. Esto crea una disonancia cognitiva, una contradicción entre lo que es y lo que desearía ser que trata de ocultar a como dé lugar. Cuando alguien le señala un error, le indica algo que está haciendo mal o simplemente le refiere lo equivocado de sus opiniones, esa zona oscura de inseguridades explota sin medida. Al igual que un resorte, un muelle que se encuentra comprimido y de repente se libera de su freno, se produce en el narcisista una explosión emocional que no puede contener. Esta desmesurada respuesta, en realidad, no necesita de una causa justificada, ya que en muchas ocasiones se produce simplemente por algo que sólo el narcisista percibe como una amenaza. De ahí la sorpresa que se produce en quienes rodean al narcisista cuando presencian estas explosiones de enojo y no perciben la causa que lo ha provocado. Para una persona normal, este estado de enfado o de enojo suele ser algo excepcional. Sin embargo, para el narcisista es algo habitual. No obstante, las personas en general no perciben al narcisista como alguien en casi permanente estado de ira. Esto es así porque el narcisista siempre mantiene varias caras. Hacia su círculo íntimo, o mejor definido como sus víctimas, muestra esa cara torva, amargada, fría y cruel, mientras que para las otras personas aparece como el hombre cordial, amable o incluso simpático que conocían. Siempre el narcisista tratará de mantener su imagen exterior de magnificencia y elegancia, mientras sus personas próximas sufren la realidad de su carácter. Y son esas personas más allegadas al narcisista quienes de verdad sufren este trastorno. Ya sea la esposa o esposo, hijos, compañeros de trabajo o subordinados. Esas personas casi anónimas que callan para evitar esas explosiones de ira son los verdaderos sufridores del desvarío narcisista. Estas personas próximas son el aliviadero emocional del narcisista. No importa la causa del malestar. Puede ser un problema en el trabajo, dificultades económicas, inadaptación social o incluso algo tan ordinario como una avería en el auto. Serán, indefectiblemente, esos seres próximos los que verán llegar el vendaval y no tendrán modo de protegerse. Serán el saco de boxeo donde el narcisista desahogará su rabia. Pero esta ingrata tarea de servir de saco de golpes de la ira del narcisista tiene un elevado coste. Estas víctimas del narcisista viven en un estado de permanente ansiedad. Se preguntan cada día cómo estará hoy el narcisista, si tocarán sonrisas o lágrimas, aunque las más de las veces será de esto último. Estarán expectantes para tratar de averiguar cuál será el detonante que, de nuevo, otra vez, haga explotar la furia del narcisista. Esta incertidumbre permanente crea en las víctimas del narcisista un estado de ansiedad que, a mediano y largo plazo, tendrá consecuencias muy negativas en su carácter y personalidad. Con el transcurrir del tiempo, nos encontraremos con problemas como depresión, insomnio, bulimia, diferentes tipos de fobia, así como otros de más profundidad como falta de autoestima o inseguridad permanente. Hasta ahora hemos hablado de que el enfado del narcisista se produce cuando percibe una crítica hacia su persona o algún hecho que le desagrada, pero no siempre es así. El narcisista también utiliza la ira para manipular a su entorno. Es perfectamente consciente de que no hay causa que la justifique sino el simple hecho de tratar de dominar la voluntad de los demás. Como hemos visto, las expectativas del narcisista son muy altas. Su autoconcepto es de un ser grandioso. Se considera el centro del universo y se ve como la referencia en la que han de basarse los valores morales de los otros. Pero debajo de toda esa estructura es muy débil. Su inseguridad, la falta de autoestima y autoconfianza, unidos a una bajísima tolerancia a las dificultades, generan una contradicción interna común a todos los narcisistas. Estas serían las explosiones de ira provocadas por la inseguridad. Pero por otro lado, el narcisista, que es muy astuto, sabe del efecto que su ira tiene en quienes le rodean. No dudará en utilizar ese estado de ánimo para coaccionar, presionar, doblegar o humillar a su víctima. Aquí entra el concepto central del narcisismo que no es otro que la obtención de combustible o suministro narcisista. Como hemos comentado en otras ocasiones, existen dos tipos de combustible, el positivo y el negativo. El positivo está formado por todas aquellas manifestaciones de aprobación, aprecio, valoración que recibe el narcisista. Es el combustible más fácil de conseguir, pero también es el menos valorado. El combustible negativo, sin embargo, es el que el narcisista obtiene por las respuestas emocionales negativas de sus víctimas y aquí le sirve cualquier manifestación de desagrado, de no aceptación, de rebeldía, de sufrimiento o incluso de dolor por parte de la víctima. Es este segundo tipo de combustible tan apreciado por él que el narcisista obtiene cuando utiliza sus manifestaciones de enfado, enojo o ira frente a sus víctimas. Pero el narcisista no se limitará a este tipo de manifestaciones, sino que es un experto en recrear toda una panoplia de recursos manipuladores. Veamos un ejemplo. Su pareja está contenta y feliz porque ha conseguido un nuevo trabajo donde ascenderá de nivel profesional y ganará bastante más dinero que en su anterior empleo. El narcisista comienza mostrándole subliminalmente los inconvenientes de su nuevo puesto y ante los intentos de su pareja de explicarle por qué lo ha elegido, comenzará a ir subiendo el tono lo que provocará una respuesta similar en la otra persona. Esto no es más que una escalada de tensiones técnica manipulatoria que el narcisista maneja a la perfección. Yo hablo más fuerte y tú por mimetismo me respondes de la misma manera. Cuando todo estalla, cuando llega a su culmen, el narcisista cambia de papel y se hace la víctima. Culpa a su pareja de que ha sido la que ha provocado toda la discusión simplemente porque él ha expresado una humilde opinión desde el cariño y el amor y que sólo pretendía ayudarla. En realidad, la finalidad del narcisista era amargarle el momento y llegado el caso, conseguir que renuncie a su nuevo puesto, ya que lo que el narcisista no soporta de ninguna manera es el éxito de quienes le rodean. Su tremenda inseguridad les hace creer que una persona que triunfa en algo le va a admirar menos a él y eso no lo soporta. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.